de regreso cultura radio ritmo noventa y seis punto cinco calentando tus noches estamos en vivo a través de youtube punto com slash cultura de hoy también de dominicanamente así que sintoniza si llegas a los brazos de tu amante acaba el año dos mil veintidós y siento que en el dos mil veintidós vivo muchas experiencias entre ellas experiencias sexuales quisiera que tú me llamaras ahora cinco tres uno noventa y cincuenta y me cuentes cuál ha sido tu peor experiencia sexual ese momento tu hombre donde tú ejaculaste prontamente ese momento donde tu mujer tenías un pequeño olor a bacalao ahí abajo y no lo sabías ese momento donde pensaste que ese caballero lo iba a tener del tamaño de santiago y terminó siendo una cosita pequeña yo te voy a decir algo yo hubo una época en mi vida hace como dos años donde mi pene no quiso colaborar duré una semana preocupado estaba ejaculando rapidísimo ya rapidísimo yo como es dos segundos dos segundos yo yo estaba pensando que es peor para ti el que que no no que no se erecte o que no voy a agular rápido los dos son cuál es peor para ti que tú preferirías adentro dos sí tener erección y ejacular de una vez claro porque hay alguna mujer que puede decir bueno que esté acostumbrada a eso que se pueda conformar con eso pero si no se para lo que te digo no es ejemplo incómodo realmente pero hay mucha gente que ha tenido malas experiencias sexuales bueno yo una vez todo dentro ah ya 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 tenía producto interno bruto ya 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 y yo le pregunté y me dijo bueno tú te dormiste pero aunque yo va a ser pero yo no tenía que terminar tú te dormiste pero yo no pero mire te digo algo hay mucha gente que no no le para eso de la dormidera y al hombre al contrario el hombre le gusta estar con su mujer mientras duerme hay algo que excita ver una mujer y quedándote la espalda durmiendo ahí tú dices guau está calientita por ahí déjame pasar por ese paso rápido guau qué otra cosa que hace los rice un día cuál era la pregunta cuál era la pregunta buenas por prensa sexual que hasta lo que muchachones cuéntame lilly te amo y te odio feliz navidades para todos amén feliz para ti camionero cuéntame tu peor experiencia sexual ah por cierto un saludo ahí al grupito de youtube de la hecha que está activo y tan activo los muchachos tan activo nos vemos allá pronto eh para una navidad de fueron ajá qué pasó qué qué pasó fuiste tú o fue ella ay 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 no no estábamos tú sabes los tiempos de de playero hace mucho estábamos nada el día de el mismo día de la navidad y yo no me di cuenta que iban a hacer las 12 y comenzaron los fuegos artificiales yo salí yo salí corriendo digo yo espérate y hay que no pero eso no fue los artificiales y yo bueno manita y cuando tratamos de volver yo estaba hasta asustado porque no pude no porque yo pensaba que eran tiros yo pensé que eran tiros de verdad y estaban van a ir a los muchachos por esa área en la vida así ya después de ahí no es normal y lo otro normal que imagínate tú yo duró tres minutos dos y medio para conversar y yo dos y medio para conversar en medio minuto y treinta segundos para acabar tú eres tú eres un adonis mi hijo si tú o sea un adonis del mítico adonis me acordé de otro lo cuento claro con filtro yo iba de santo domingo bávaro bávaro santo domingo entonces estábamos en el carro y que bueno entonces yo me monté de verdad pero lo malo ahora que mientras iban manejando si entonces él hacía los pedales y yo hacía el volante pésima decisión él tenía que hacer los pedales y el volante y yo solo moverme o sea eso no estaba para nada bien porque la que hace el que hace el volante siempre tiene que hacer los pedales porque es la única persona que tiene está combinada las dos cosas exactamente entonces yo iba como una loca o sea iba así así para la policía me dieron un coñazo él me dio un coñazo y me pasó para mi asiento así pá pásate para allá y tan nos pararon mané que horrible ah tienen que comprarse un tesla con autopilot pero que estaban bebiendo en ese momento que decidieron una vaina azul cariño una vaina azul pipí de pitujo mínimo a ese nivel porque caramba esa esa decisión no confía en los tragos azules sí 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 no confía en el trago de colores nada más claro colores dorado vaina así solo uno puede manejar y que azul medio medio marrón y que azul rojo y vaina no 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 pero hay mucha gente que ha tenido muchas experiencias malas en el sexo en la cabaña por ejemplo o sea muchas experiencias malas yo tuve una vez que me salió una cucaracha se me enganchó la espalda ay qué rico yo hizo me como que se te enganchó la cucaracha y empleo el movimiento pero eso no es nada es una cucaracha lo que hay que matar y ya eh porque tú esperas que eso no salga yo conozco una amiga que le pasa eso tú tienes que salir de ahí huyendo y olvídate y olvídate de lo que no después de eso ya no hubo más sexo porque dime tú se te enganchó una cucaracha se siente sucio yo me sentiría pero vamos a bañar no manito vamos a seguir no 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 yo me quedo traumado loco a mí me trauma cuando pasan situaciones que cabaña yo siempre tengo miedo a la cabaña que entre la policía porque viene una noticia como que había un delincuente no fuera coro vio una vez una noticia hace unos años atrás que un delincuente estaba siendo buscado y la policía estaba entrando a todas las habitaciones entiende pero entonces así entran siempre he tenido miedo si tú estás dando tabla y entran o sea ellos te dicen a abre tú no tienes por dónde salir no puede salir por la ventanilla por ningún lado manos arriba lo otro también entonces que tú haces nada te vistes y sales que qué va a ser no por mí porque yo puedo salir en cuero que la policía que quien no no me da vergüenza me da igual es más no a ti me da esposa si raíz a la esposa entró la policía ahí en pleno acto cómo te vas a sentir normal o no está bien verifique no jamás te vas a sentir mal no busco una puerta secreta que te va a salir por la hora eso no me daría tanta vaina no me daría que si pudiera pasar tampoco ando como con esa frustración porque no le debo nada a la policía pues no claro que no una vez yo estaba yo no con eso aquí en una cabaña y entonces decidimos hacer un vídeo en la en el televisor de la cabaña tiene como un marco entonces en ese marco pusimos el celular a grabar entonces nos olvidó que estábamos grabando y no sabemos cuánto tiempo se grabó nada nos vamos estamos en la casa dormimos en la siguiente nos paramos y yo digo al celular porque teníamos cuatro celulares a todos y el celular que falta y tal hay verdad el vídeo ok pero con nuestro vídeo y se lo estaba desbloqueado grabando cuando nosotros fuimos de ahí nosotros nos vamos de otra vez para allá para la cabaña eran el 12 y llegamos tal entonces nada y hablando con los chinitos eso tuvimos que esperar como cuatro horas que salieron la gente de esa habitación cuando entramos obviamente celular no estaba bueno él desmontó el marco del televisor y celular se vio entre el televisor y el marco del televisor para que no se lo roba ahí estaba clavado el celular estaba apagado porque se ve descargado tanto tiempo grabando y pero si estaba el vídeo a mí pero sólo el de nosotros pero gracias a dios que fue sólo que te pasó porque si ven por ejemplo las personas que estuvieran ahí iban a pensar que se lo estaban grabando quizás que estaba limpiando lo puso para para grabar a grabarlos a ellos que acababan de llegar o si no si todavía estuviera abierto si se ponían a revisarlo iban a encontrar a ellos ya la parte que pudieron grabar mientras ellos entraban más lo de ustedes también la suerte fue que se metió por ahí pero además se cayó yo digo que se cayó cuando estábamos ahí no nos dimos cuenta pues se cayó y por eso no lo recogimos es un drama es un drama en verdad no se graben señores que eso es contenido que después un ex celoso lo envía a nuestros en vez de acabarse mi carreras inicia inicia claro tiene que monetizarlo si se hubiera compartido eso así que nada venimos en la parte final del programa con agradecimientos y despedidas está acabando el año hay que cerrar en la no te muevas no 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 no